Hola. Vamos al grano. Más concretamente al altavoz de la bandeja del sistema, y clic sobre él con el botón derecho del ratón. Entramos a Configuración. Bajamos hasta encontrar, más opciones. Clic derecho sobre el dispositivo por el que escuchamos el sonido, y al que le queremos aplicar la función. Y entramos a Propiedades. Vamos a la pestaña, Mejoras. Marcamos la casilla Ecualización de sonoridad. En Configuración podemos agregar o disminuir intensidad a la normalización de volumen. Ajusta al gusto y dale a Aceptar. Aplica y acepta. Así de fácil es como puedes hacer una normalización de volumen en Windows 11 y versiones anteriores. Tiende que tener en cuenta, que puede no tener disponible esta función, depende de su tarjeta de sonido y de los controladores. Comentarme si han podido. Gracias por la visita.